Tú eres la razón de mi vida Y cada mañana me despierto en oscuridad total a pesar del sol Si no estás aquí Lo que vivía antes de ti no tiene importancia Solo importas tú Solo tú y nadie más Ahora esperas que renuncie a estar contigo ¿Cómo lo hago? De verdad no lo sé Renunciar a ti es renunciar a la vida y entregarme a la oscuridad Sin ti no tendré motivos para despertar Alguna vez en mi vida quise morir Pero no estar contigo es peor que la muerte Quiero envejecer contigo Mirarte a los ojos y ver el futuro en ellos No me dejes sin tu amor Allo?